Y sobre el tema industrias, la verdad, yo prestaba mucho el tema, tanto a nivel teórico como en trabajos prácticos específicos en Bogotá, en el propio Medellín y en otros países, ¿no es cierto? Pero sería un tema tan largo, tan largo, que yo pediría que me invitaran otra vez a hablar de eso aquí, específicamente, porque es un tema que tiene, es muy polémico y realmente le tiene muchos matices. Es decir, el que estemos haciendo, por ejemplo, y reitero la invitación para los que nos han dado al principio, a partir de jueves hacemos el mercado cultural de Medellín circular 2011, por una parte, precisamente, de eso, de cómo empezamos trabajando en la industria creativa de Colombia, con parte de la negociación competitiva del sistema, ese tipo de cosas, pero lo hago desde lo privado, no desde lo público, yo no trabajo con la administración pública y analizar la información de otra administración pública más que indirectamente. Con la ley, sí, sí, sí. Entigas, pero que parece que pueden hablar de algo que nosotros estamos haciendo juntos, pues además de la fuerza que hace la alcaldía por el mercado que es esencial, creemos nosotros. Concuerdo con Octavio, que es un discurso que puede ser controportivo, porque en muchos casos se convierte en la excusa del gobierno para necesitar abusos. O sea, la socialmenteidad, pues, la industria tiene que estar por fuera del subsidio del gobierno. Yo no creo que sea así, pero la mala suerte. Estoy completamente seguro que no lo crea así. Aquí hay una cosa, pero estoy casi seguro de lo que va a suceder, que es las varianzas públicas, privadas, van a ser que la industria evolucionaria, industria existe, hoy hay industria, hay televisión, hay música, pero no es lo mismo que sucedía cuando estaban sonorbooks, fuentes, discos, todos los sellos que hicieron que me 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 hicieron. Hay cosas que están sucediendo en la ciudad. Algunas han sido asesorales directamente por los padres, estamos pensando en un observatorio que durante el mundo seguramente la terapia está instalada cuando se acaba de ser que en asociado con la cámara de comercio, nos quedan pendientes, concretadas por la Antioquia, que es muy posible que lo hagamos con ellos. Yo diría, o sea, que es más una aspiración que una anticipación que el pronóstico. Es muy probable que la empresa privada se vinculen a los discos. Yo creo que el gobierno nacional equivocadamente ha pensado que hay que conseguir, pues insiste mucho en conseguir recursos internacionales para hacer producción. ¿Cuánto cuesta una película? 5, 10 millones de dólares, el sector privado de México puede poder hacerse tranquilos. Pues vienen de sacar. Solamente que lo harán el día en el que realmente ellos vean, no saben que eso es el día que haya una industria, el día que vean que se hicieron cosas como ya se están viendo. No sé, se ven pues con directores y productores nacionales que han logrado pasar cosas que se no hayan importado. Y también otro título interesante es lo que sucedió en el concordo con Octavio, se lleva a una competencia más grave a lo que sucede con el crostro de turismo de Medellín, que está muy cerca de consolidarse, que también fue asesorado por Octavio, y que es el componente del crostro, el costo del turismo cultural, en el cual está de acuerdo con la palabra de comercio, de socorreros, o sea, hay gente que piensa que hay una cosa importante para vender, para producir sus recursos. Pero hoy la pelea es, ¿hasta dónde vamos en esa venta? Hasta lo último, perdemos la identidad y la ciencia de la producción del arte, pues ha sido la industria que hemos tenido en otros todos los tiempos. O sea, cuando todo lo que se convierte en pornográfico, es esa línea pegada en la que yo creo que medite mucha fuerza, y que es tratar de seguir como autotro sexual. Gracias.